El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, aquí estamos en paso a paso, haciéndonos la vida mejor, dándole la bienvenida a todos los que se conectan a esta hora, a todos los que lideran su casa, lideran su familia, lideran su hogar, lideran, quieren que sus hijos sean líderes, porque si están viendo paso a paso, seguramente, aunque no sean conscientes de ello, aunque no lo estén pensando de esa manera, están liderando una causa, alguna, por sus hijos, por su familia, por su comunidad, por ustedes mismos. Y nos complace mucho que estén ahí conectados, para que sigan con nosotros tejiendo hogares. Hoy hablaremos precisamente de eso, de liderazgo y sobre todo del papel de los jóvenes, de nuestros hijos, que irán creciendo y que nosotros, muchos de nosotros, queremos que sean líderes o queremos que sean seguidores. ¿Qué clase de seguidores? ¿Qué clase de líderes? Pues lo vamos a conversar hoy. La líder de este programa tiene nombre propio, ¿eh? Mónica. No. Dicen por ahí que un líder no es el que genera seguidores, sino más líderes. Más líderes. No impulsa seguidores, sino más líderes. Algo así. Por ahí va la cosa. Bienvenidos. Buenas tardes. Con mayor razón todavía. No sé, no sé. ¿Qué más? Yo soy la líder. Yo soy la líder. Y yo me hago muchas preguntas al respecto. O sea, eso le va a traer problemas y siempre quiere ser la líder. Habrá otros niños, entrar en conflicto con otros niños que también traigan eso como de fábrica. Se trae de fábrica o eso se va desarrollando con actitudes y actividades y cosas de la crianza que a veces no hacemos conciencia. Y muchas veces lo despertamos. Otras veces quisiéramos despertarlo, pero no tenemos ni idea cómo. Y al final, una cosa importantísima que genera todo líder o debería generar todo líder, que es el trabajo en equipo. Porque siempre lo hacemos. Los niños en la casa necesitan del equipo para poder sobrevivir desde que nacen. Y cuando van adquiriendo sus habilidades para irlas reforzando, reafirmando. Alguien que acompañe, que mientras uno hace una cosa, el otro hace la otra. Necesitamos apoyarnos. Entregarles responsabilidades a cierta edad para que vayan asumiendo esos compromisos en su casa, para que se sientan además útiles. Porque dicen por ahí que el amor no debería estar fomentado por más amor, sino por la utilidad. Entonces, démosles esas características de líderes para que se sientan útiles y por lo tanto amados. Y bueno, eso llevado a la práctica suena bien interesante. Y aprender a identificarlos. Que en circunstancias muy cotidianas, quién es el que lidera el juego, quién es el que en el colegio lidera, que todo el mundo está en la lonchera, ya en la comitiva para repartir y compartir todo lo que llevaron. Muchas veces también, quienes tenemos hijos más grandecitos, ya casi prevalecentes, muchos papás se quedan. Ay, mi hijo, como es depresoso, no va a servir para nada. Y muchas veces no es así. Tienen una vocación diferente. Otras veces no han encontrado esa vocación. Hay familias donde el niño de chiquito es el representante del colegio, la mención de honor, el personero, el contralor del colegio, el líder de los líderes, de los papás, de los padres de familia. Y se vuelve papá y es administrador del grupo de WhatsApp. Más o menos también. Eso sí es el tope del liderazgo, pues. Yo a esos los corono líderes de líderes, cual Mandela, cual nada. Esa es otra forma. Ya, campeones del liderazgo absoluto. Pues ese es nuestro tema de hoy. Leo, y sabe que hay otra cosa que me inquieta mucho, sobre la cual por supuesto hablaremos, porque claro, está el niño, líder, reconocido líder, como Leo decía, abre la lonchera, los organiza, ustedes se sientan aquí y todo el mundo le copia. Hay otros que quieren serlo y dicen, ustedes sientan aquí, pero nadie le para bolas. Eso en qué va. O sea, ¿qué hay en eso de la seducción, de lograr que los demás, entre comillas, obedezcan o mejor hagan caso? Que sigan las ideas de una persona, las propuestas de una persona y cómo ese niño que queriendo ser y teniendo actitudes de líder, tal vez no tenga las aptitudes, pero al menos las actitudes, no lo siguen, no le copian. No, 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 no hay una respuesta en mayónico. No hay empatía con los demás. ¿Qué hacer con esa frustración? Además, ¿cómo manejarla, cómo volcarla hacia quizá otro lugar dentro del equipo que no sea necesariamente el liderazgo absoluto? Pero ¿cómo redireccionar esas frustraciones de los niños? Ni el autoritarismo. Ustedes pueden liderar nuestra lista de llamadas hoy en el 268-6033, llamando a contarnos sus experiencias, sus preguntas. A nuestros expertos tenemos vida real, así que conectados 268-6033. Y tenemos este experimento social hecho video que pone en tela de juicio un poco por qué los niños y los líderes y cómo se definen estos roles, si se nacen o no se hacen, miremoslo y lo discutimos. Ahí está nuestro video, un experimento muy diciente, ahí se ven los nuevos influencers dentro del grupito ahí de trabajo en el salón. Más o menos allá le vamos apuntando. Bueno, recordarles que tenemos un concurso en redes para asistir al taller del próximo miércoles sobre llenarles la vida de recuerdos. Pueden participar a través de Instagram o llamando y se inscriben ahí con quien les conteste. Tendremos una listica esta mañana para hacer el sorteo de dos entradas vía teléfono, dos entradas vía Instagram y entregarlas a más tardar mañana para que quienes se queden por fuera tengan tiempo también de investigar e inscribirse. Ahora sí, nos metemos de lleno con el tema del liderazgo y el trabajo en equipo y aquí está nuestra vida real. Me gusta mucho presentar hoy a una familia que nos acompaña conformada por Patricia Gallego como mamá, Hernán Darío Gil, Hernán, bienvenido. ¿Cómo vas Patricia? Bienvenida, ¿cómo estás? Y Estefanía, que está allí. Nos hace falta un integrante, Salome, de cuatro años, que no quiso venir hoy. Salome, se va a cerrar el loco, no va a traer. No, no, no. ¿Está liderando otro proceso en la casa? Está liderando, también allá en el jardín. Ah, muy bien. Está Salome, muchas gracias por acompañarnos. Estefanía es además estudiante de Administración de Negocios e integrante del líder SOSVOS, la red. Sí, así es. ¿Qué es eso? El líder SOSVOS es una estrategia de la Secretaría de Educación que trabaja principalmente con líderes estudiantiles. Y ahora que hago parte del líder SOSVOS, la red, que trabaja con los líderes estudiantiles, egresado de las instituciones. ¿Fuiste líder estudiantil entonces? Sí, fui personera. ¿A uno dónde le nace eso de ser personera? Un momento, por favor, cambiemos de micrófono aquí, que creo que no lo están escuchando. Era a Estefanía. Ahora sí. Ahora sí. Fue personera, entonces, en la institución educativa. Y yo le estaba preguntando que dónde le nace a uno el bichito eso de ser personero. Y si lidia uno con las propias notas en el cuaderno para que los papás las firmen ahora con todas las de los estudiantes, diría uno. Pero eso es como una vocación, ¿no? Yo creo que es algo que nace de uno. ¿Sí me entiendes? Está ahí como ese llamado de quizás servir y dar lo mejor de uno para los demás. ¿Fue ahí que te diste cuenta de esa actitud de liderazgo que te llamaba a ser? Pues desde pequeña mis papás me cuentan que yo me gustaba liderar, digamos, actividades en el jardín, en el colegio. Pero yo me tomé como conciencia de mi liderazgo cuando fui personera en ONCE en el colegio. ¿En ONCE? ¿Y qué es eso de tomar conciencia del liderazgo? ¿A qué te refieres? De tomar conciencia de que por medio del liderazgo tú puedes impactar muchas vidas positivamente. De que un líder se encarga de quizás dar lo mejor de sí para el beneficio de los demás. Bueno, ha habido muchos líderes negativos, ¿no? Que han tenido una capacidad de liderazgo impresionante, pero que se trasladan como al ámbito negativo. Y pues eso nos resulta tan bien. Hitler, por ejemplo, era un líder de esos admirables. Tenía una inteligencia y un manejo de grupos y de masas. Obviamente, pues como mal direccionado y mal enfocado, sí. Pero una capacidad de liderazgo. Quería yo preguntarles a ustedes como padres, ya decía ella que ustedes le han contado que desde pequeña le ha gustado como liderar ciertas acciones, procesos, en la familia, en la casa. ¿Esto cómo empezó? ¿Ustedes cuándo empiezan a hacer una reflexión sobre los procesos de liderazgo que ella empezó a hacer? Desde el jardín. Desde el jardín se veía eso, lo que mostraron ahorita en el video, que la niña era la que organizaba a los niños, ¿no? Usted se sienta aquí, usted hace eso. Y lo que tú decías, de que hay veces de que una cosa es que quieran liderar, pero que le hagan caso. Pero a ella no se tenía ese... Le copiaban, le copiaban, como se dice. Le copiaban, sí. O sea, tenía el poder de convencimiento, se recaló niños, buena comunicación, que era muy importante. ¿Será que voy yo de personera con la LIBER de mi casa? No, ¿qué es? Candidata a la presidencia de 2000, ¿qué sería? Para allá vamos, para allá vamos. Patricia, ¿pero qué creen ustedes que tiene Estefanía de ustedes? ¿Quién manejaba ese liderazgo, por ejemplo, en la casa? ¿Ustedes fueron así igual? ¿Ambos han sido líderes en sus comunidades? ¿No fueron en el colegio también? ¿O cómo, de dónde lo heredó? De mi familia, mi padre. Mi padre era un gran líder. Siempre en la familia se resaltó, apoyó a toda la familia. Pues se destacó mucho. Entonces eso viene como en la familia. Viene como la venita pues en la sangre. Entonces de ahí mi liderazgo y el apoyo a mi hijo fue incondicional. Ah, eso iba a preguntar yo, ¿qué cara le hicieron ustedes cuando ella llegó y dijo, voy a ser personera? Me voy a lanzar. Inicio campaña, virgenza. No, fuimos. Ella dijo, ve, van a hacer elecciones para personera. Y nosotros, ¿por qué no le haces? Ah, no, yo no quiero. La verdad no. ¿Cómo que rogale? Ella no, ella no, porque ella tenía muchas cosas. No mucho, no mucho. No, tenía muchos compromisos y se iba a copar más. Y ya estaba terminando el... Era el último año, ya era 11 y yo, no puedes descartar todo esto. Y ella, no, yo soy capaz. Ella le decía, tú eres capaz. Y los profesores también le dijeron, Estefanía, vení, lánzate de personera. Y se lanzó y arrasó con la votación. Sí, le fue muy bien la votación, el apoyo en condición de los... Nosotros la apoyamos en todo. ¿En qué basaste tu campaña? Pues digamos que mi lema era, sueña en grande y haz lo posible. Yo creo que cuando uno cree en uno mismo y en lo que uno realmente quiere lograr, uno es capaz de alcanzar grandes cosas. Y eso enfocado en los demás estudiantes, ¿qué querías como transmitirles en aras del colegio y de todas las problemáticas que allí ocurren? Impulsarlos a soñar, porque yo creo que los sueños son como esa magia que tiene la vida. Quizás lograr todo eso que uno anhela es algo muy gratificante. Ok, ella entonces ahí digamos que se dio cuenta de sus habilidades para el liderazgo en el colegio y luego empezó un proceso de fortalecerlas, de sacarles provecho, como de echarle mano a esa inteligencia emocional y decir, si por acá están las fortalezas, pues vamos a apoyarla. ¿Cómo se ha vivido el proceso desde la casa? A ver, el apoyo cuando ella nos pregunta si lo puedo hacer, cuando tiene una duda. Entonces le miramos, le decimos, vamos a mirarlo desde un punto de vista, si favorece a las personas, miremos que no afectemos a nadie, buscando igualdad. Siempre buena comunicación. Y desde ahí mi hija pues toma sus decisiones y le va muy bien. ¿Y qué se siente, Estefanía, aún no ser reconocido como un líder? Saber que tiene tantas personas que le copian, le copian lo bueno y le copian lo malo, porque uno parte de que si es un líder, pues está bien para uno, desde que uno lo siga. Y eso, ¿qué te hace pensar? ¿Qué te hace sentir? A veces te provoca tirar la toalla y yo, no, 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 yo no puedo con esta responsabilidad. ¿Y qué me metí? ¿Quiero el anonimato o qué? Bueno, es una responsabilidad, como tú lo dices, y también es crear conciencia de que un líder primero crece como persona interiormente para así poder ayudar a los demás a crecer. Entonces es tomar conciencia de que uno no se las sabe todas, de que el trabajo en equipo, por ejemplo, respetar las diferencias, de que todos vamos tras un mismo objetivo. Entonces, bueno, pues trabajar como en pro de eso. ¿Qué ha sido lo difícil, tanto para vos como para ustedes como padres en este proceso? Quien es líder se convierte en un referente positivo para muchos, para otros también como el blanco de envidias también, ¿cierto? Que es la persona del colegio. Tiene tanto de bueno o malo. Al papá le llega, papá, me voy a lanzarte de personera, necesito una platica, unas carteleritas para el acampado. Pero más allá de eso, ¿qué ha sido lo difícil en todo ese proceso de crear esta líder que tienen ahí en Estefanía? El tiempo, el tiempo porque nos tocaba sacrificarnos mucho, que todos dos laborábamos. Entonces nos tocaba llegar en las noches cansados a ayudarle a ella en lo que tuviera que hacer. Fuera de eso, estar por fuera, bueno, y muchas veces sin poder llamar y tener como, o sea, buscar la forma de no volarse. Bueno, ¿cómo estás ya? ¿Cómo te estás yendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Y a ti qué te ha parecido lo más complejo? No, pues la verdad, digamos, el acompañamiento por parte de mis padres siempre fue como muy cercano. ¿Complejo? No, yo diría que no. Por ahora bien, ¿te ha parecido tal vez un poco difícil encontrar la coherencia absoluta cuando estás como en esferas donde eres un personaje reconocido públicamente entre lo que dices y lo que haces? No. Lo pongo en términos, por ejemplo, de paso a paso. A mí me ha pasado estando en un centro comercial que me provoca meterle pero el grito. Pero yo no, yo soy la presentadora de paso a paso, ¿qué van a decir? Pues por supuesto, ay claro, la de la televisión. O haciendo la fila en un cajero que ve uno que hacen 500 transferencias. Yo tengo que hacer dos, sí, pero como es la de la televisión, ¡ah claro! Porque es la de la televisión, ¿cierto? Entonces no sé si te puedes encontrar esa coherencia, pues porque no dejamos de ser personas que sentimos, humanos, que a veces nos provoca explotar y demás comportamientos, pues es a veces complejo. Sí, es cierto, por ejemplo, cuando te hablo de los sueños, de que yo impulsaba a las demás personas en creer en sí mismos, a mí también me pasa que también uno tiene como inseguridades, quizás, bueno, por ejemplo, el tema de ser personera. Yo lo pensaba mucho, yo era, ¿será que sí o será que no? O si valdrá la pena. O sea, eso de predica y aplica, es complejo. Es complejo, es complejo, pero intento más que todo aplicar también, porque soy un referente, entonces intento demostrar eso con mis acciones. Y lo aplicarse en toda parte, lo pregunto es, dirigiendo la pregunta, ¿a qué herramientas que han trabajado ustedes en ese liderazgo les han servido a ustedes como familia? Porque además ustedes hicieron parte de las escuelas familiares, ¿no? En el colegio. En el colegio. Aquí ya hemos hablado mucho de las escuelas familiares, me imagino que llegaron allí encontrándose con una hija sobresaliente, líder, guerrera, que impulsaba a los demás y a ella misma que estaba creyendo en sus sueños y dijeron, necesitamos herramientas para guiarla por donde es, que esto no se vaya a salir, vuelvo al caso de Hitler, ¿cierto? Como encauzarla demasiado extremo. No, porque si hay igual en la casa, porque uno le dice, ah, claro, luz de la calle, oscuridad de la casa. En la calle sí es la líder, pero aquí en la casa ya no ha recogido la ropa. Y entonces, ¿qué herramientas empezaron a obtener allí? Primero que todo, hablar con ella mucho, comunicarnos bien, conocer sus, a todos los que ella, lo que ella quería acercarse de pronto, si quería ser líder, ¿cómo lo íbamos a buscar? Entonces, que va a ser como un plan, una estrategia. Y siempre apoyándola en todo momento, decirle, bueno, Estefania, ¿quieres esto? Te hace feliz, porque es que una cosa es que, ay, no, es que todo el mundo en el colegio me dice que soy líder, que tengo capacidades, pero yo le preguntaba, ¿te sientes bien? ¿Eres feliz con lo que estás haciendo? No lo vamos a hacer que porque el profesor, el coordinador, no. Yo primero le preguntaba cómo se sentía ella, porque para mí es muy importante, no llevarla como a unos lugares o a hacer cosas que realmente no van con ella, con la felicidad. Y yo, mami, a través de lo que estás haciendo, voy a buscar tu felicidad. Y ella lo disfrutaba, entonces, el apoyo, la comunicación, la confianza, y bueno, estar siempre con ella. ¿Cuál fue la orientación de las escuelas familiares frente al tema del liderazgo? Bueno, cuando nos decían de que estuviéramos muy pendientes en explotar el potencial que ellos sigan mostrando. Ellos van, un niño desde pequeño va mostrando sus habilidades, lo que decía usted ahora, que hay niños que los papás dicen, es que este no sirve para esto, pero para otra cosa sí, y no le ven eso. Entonces, identificar también sus cualidades. En eso era lo que nos, muchas veces nos enseñan, pues, en eso. Y ya de ahí, que, o sea, guiarlos en lo que ellos quieren ser, no en lo que uno quiere que sea, que sea ella. Porque muchas veces, es que yo quiero que mi hijo sea un médico, yo quiero que mi hijo sea un abogado. Y la niña, no, yo quiero estudiar veterinaria. A mí me gusta es esto. A mí me gusta la geología. Y sabe que ese ejemplo es muy disiente, porque, pues, es como el más común y al que muchas familias se enfrentan. Pero eso empieza desde que están chiquiticos con la escogencia de la ropa, ¿no? Porque los vestimos como nos gusta a nosotros y cuando ellos empiezan a decidir sus bocadillos, ahí es que empezamos a oponernos, ¿sí? Entonces, es enfocar. Ella quiere hacer eso, hay que apoyarla en lo que ella quiere. Es que la que va a estudiar es ella y la que va a crecer como persona es ella, no yo, no soy yo. Ser parte, complemento, pero respetándole sus opiniones, todo lo que ella tiene en mente, potencializarla más en eso. Muy bien, pues, qué gran familia. Creo que hay una líder aquí, no en potencia, porque ya lo es, pero sí con mucho todavía por explotar. Muchísimas gracias por compartir la historia. Vamos a hablar de eso, enfocado a los niños, de cómo desarrollarlo, cómo encauzarlo, cómo llevarlo, cuáles son las herramientas para fomentarlo adecuadamente, si debemos o no fomentarlo, si se nace siendo líder o se enseña a ser líder. Bueno, tantas preguntas que tienen que ver con esto del liderazgo y el trabajo en equipo. Muchas gracias. Nos vamos al corte. Aquí están dados y ya volvemos. Gracias. Nuestro dato en Paso a Paso dice, como formar a un líder no es una tarea sencilla, pero con esfuerzo tu hijo puede ser un perfecto líder, alguien capaz de llevar las riendas de lo que se proponga con responsabilidad y buen hacer. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Joaquín y Gabriel son esos líderes de la familia que aparecen en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Ustedes pueden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.com. También las grandes citas pequeñitas de sus pequeñitos. Y nos pueden llamar al 268-6033 para que nos cuenten sus experiencias o preguntas sobre este tema del liderazgo. Nos vamos a poner de una vez con nuestro experto. Saludamos a Santiago Orozco Carmona. Santiago, ¿cómo estás? Santiago, bienvenido. Bienvenido a Paso a Paso. Muchas gracias. Politólogo, magíster en estudios políticos y coordinador de esa estrategia que mencionamos llamada El Líder Sos Voz del programa Escuela Entorno Protector de la Alcaldía de Medellín. Así es. Santiago, ¿uno para ser docente de liderazgo tiene que ser líder? No necesariamente. ¿O todos somos líderes? ¿O cómo es la vuelta? Todos somos. Yo considero que todos somos líderes, solo que no somos líderes en lo mismo, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos que empezar a reconocer las capacidades y las habilidades que tenemos de forma natural y que en algún momento cuando decidamos desarrollarlas al servicio de una comunidad, de un grupo, de otras personas, en ese momento tomamos la decisión de ser o no ser líderes. ¿Qué es, Santiago, un líder? ¿Cómo se puede definir? Porque lo veíamos en el video del experimento al principio y uno de los niños decía, ah, es que fulano es el que manda. No, el que mando soy yo o usted no es el que manda aquí. ¿El líder es el que manda o quién es un líder? Bueno, un líder es aquella persona que está en capacidad de influir en la forma de pensar o de actuar de un grupo, ¿cierto? De otras personas. Pero aquí hay que entrar también a decir que no es un líder y es aquella persona que utiliza ese carisma o esa capacidad de influencia, digamos, para unos beneficios personales y no para unos beneficios de un grupo, ¿cierto? El líder auténtico, el líder genuino, que es el que necesitamos hoy en las familias, en las escuelas, en la sociedad, es el que explota esos talentos y fortalezas, pero para el beneficio de un grupo. El líder es el que tiene la capacidad de influir en otros. Esa capacidad se desarrolla o uno nace siendo capaz de influir en otros o va adquiriendo ciertas mañas, por así decirlo, para influir en los demás. ¿Eso se puede, además, enseñar o qué? Bueno, tiene de las dos. Es que pensé en los políticos. No, y yo me acordé de las mañas y estaba pensando aquí en el niño que es el dueño del balón y acaba el partido cuando quiere. Yo soy el dueño del balón. Maña. Sí, voy ganando dos, uno, cobo el balón y me voy. Ero es mañoso. Punto. Mañoso. Así es. Yo creo que tiene de las dos. Es decir, para tener la capacidad de influir hay que tener un carisma natural, ¿cierto? Y de entrada cuando se tiene ese carisma hay la posibilidad de que otras personas lo sigan. Es un hacerse en la medida en que se toma conciencia de que soy líder y para qué soy líder. Es decir, cuando encuentro el sentido de liderar para algo. Eso toma tiempo. Eso toma tiempo. Eso toma tiempo y es un proceso que se enseña desde el hogar, es un proceso que se enseña desde la escuela, es un proceso que se enseña en los colectivos dedicados a fortalecer esas capacidades de liderazgo en niños, jóvenes y toda clase de personas. Ya quiero yo preguntar por cómo se enseña, un proceso que se enseña desde el hogar, desde la escuela, desde los grupos de liderazgo. Pero antes de ello, si todos somos líderes, pues desde que todos tenemos la capacidad de influir tal vez en alguien, ¿qué pasa con aquellos que siendo líderes no tienen seguidores? ¿No se determinan como líderes? Bueno, a veces se cree que el líder... Y no es seguidores, pues en redes sociales. Sí, pues porque ahora no pensamos sino en términos. Sí, estaríamos llenos de líderes. No, el líder no se determina exclusivamente por la cantidad de personas que lo sigan. O a veces creemos que el líder es el que se para en un escenario y tiene un discurso arrollador, ¿cierto? Porque como lo decías ahora, en la historia tenemos ejemplos de líderes, entre comillas, que eso para mí son pseudo líderes, líderes negativos. Que tenían una capacidad de oratorio y de hacerse seguir, pero para que ejercían ese liderazgo. Entonces, yo creo que a veces hay personas líderes que están detrás, que están haciendo de forma consciente la tarea de buscar un beneficio para otras personas, que están creciendo incluso primero como personas para poder ayudar a que crezcan otros. Y yo creo que ese es un trabajo de liderazgo que se hace de forma silenciosa y que a veces es más importante. Incluso yo reivindico mucho el valor de un líder que escucha más que un líder que habla. Porque líderes que hablan tenemos todo el tiempo por todos lados. Necesitamos más líderes que aprendan a escuchar y esos no siempre están al frente. Ahora sí, ¿cómo se enseña? ¿Cómo se enseña, por ejemplo, desde el hogar? Es más, ¿deberíamos enseñarlo o deberíamos más bien hacer caso a esas habilidades, cualidades que tenga un niño? ¿Y cómo identificar si mi hijo, por ejemplo, tiene habilidades y cualidades de líder? Bueno, es una tarea que debemos empezar a realizar desde el hogar y desde todos los escenarios de formación de los niños, precisamente por la crisis de auténticos liderazgos que tenemos hoy en la sociedad. Y desde el hogar, digamos que más que tener un ABC de qué tiene que hacer la familia, yo considero que son tres aspectos fundamentales. El primero es reconocer que el niño, el joven, tiene unos talentos, unas capacidades innatas y que no son las que yo como papá, como mamá, como adulto considero que debe desarrollar, sino que le permito descubrirlas, ¿cierto? Lo segundo es una aceptación total de ese proceso en el que él lo está descubriendo y desde ese ser. Y que tiene distintas formas de explorar esas capacidades. Unos lo hacen cantando, otros los hacen jugando, otros los hacen escribiendo, ¿cierto? Entonces no hay, digamos, un esquema que se deba imponer desde el hogar, sino es esa aceptación a ese proceso. Y lo otro es sí estar pendientes y atentos a que en ese descubrirse desde el ser no haya una afectación ni a la propia dignidad, ni a la dignidad de otros, incluso del entorno, ¿cierto? Que ahí es donde debemos siempre, sí, estar alertas a dar una especie de conducción, ¿cierto? Frente a la forma en que yo estoy tratando a los demás o a la forma en que estoy orientando esas capacidades que tengo. Me voy a atrever a abrir otro ámbito ahí desde la casa como para fomentar esos espacios de desarrollo del liderazgo y es tal vez darles participación a los hijos cada vez más, ¿no? Exactamente. Vos y voto dentro del hogar. Que se tomen las decisiones desde si queremos comprar un carro nuevo, si lo compramos amarillo, rojo, tú, ¿qué piensas? Y no es hacer lo que él diga, pero sí es tenerlo en cuenta. Exactamente. Es muy importante como recurso pedagógico, incluso dentro del hogar, la pregunta, ¿cierto? No es, digamos, llenar a los niños y jóvenes de deberes o de imposiciones, sino permitirles conocer ellos qué quieren y ellos qué están pensando, ellos cómo lo harían. Y a través de la pregunta hay unas posibilidades enormes de formación en los hijos, ¿cierto? Que Sócrates lo utilizaba con el método de la mayéutica, aprender a través de la pregunta. Esa participación, esa inclusión ya supone un trabajo en equipo. ¿Cómo se relaciona ese liderazgo con el trabajo en equipo? ¿Puede haber liderazgo sin trabajo en equipo? ¿Están estrechamente relacionados? ¿O puede haber trabajo en equipo donde todos se destacan como líderes? No, es importante para el trabajo en equipo que hayan líderes, ¿cierto? Pero que esos líderes reconozcan que están precisamente trabajando en equipo para un objetivo que va a beneficiar al equipo, ¿cierto? Entonces, el líder en un equipo no necesariamente es el que da las órdenes o el que les dice a los demás cómo se tienen que hacer las cosas. El líder es precisamente el que tiene la capacidad de reconocer que este tiene unas fortalezas que, sumadas con las fortalezas de este otro compañerito, amiguito, nos va a permitir precisamente que fortalecer el trabajo para llegar a la meta. Es que ahí creo radica como el imaginario errado que tenemos todos, todos, creería yo sin temor de equivocarme de un líder. El líder es el que manda. Sí, yo digo, ustedes hacen, yo soy el líder, pero no es necesariamente así, porque entonces el que manda tiene que haber otro líder que diseñe la estrategia para cumplir eso que este manda y así sucesivamente, ¿no? Exactamente, que no es lo mismo entonces ser líder a ser jefe, ¿cierto? Que digamos que los jefes tienen un lugar en organizaciones en donde deben dar órdenes, ¿cierto? Y no entramos a cuestionarlo, pero cuando hablamos de líder estamos hablando de algo totalmente diferente al que es jefe, ¿cierto? ¿Qué responsabilidad tenemos padres de familia y docentes en esta, más que formación, en abrir y propiciar estos espacios para que se desarrolle ese liderazgo pensando en la sociedad? No nosotros como familia, no en ellos como seres humanos que por supuesto se van a ver beneficiados, pero ¿qué está pasando en la sociedad en términos de líderes y cuál es nuestra responsabilidad hoy con esos niños que estamos educando? Bueno, en estos momentos también la sociedad del mundo tiene una crisis de liderazgo en el sentido de que estamos perdiendo cada vez más la empatía o la simpatía. La simpatía no es solo ponerme en los zapatos del otro, sino también sentir el dolor del otro, ¿cierto? O sentir como propia la problemática que puede estar pasando otra persona, otra comunidad. Y el mundo, ¿cierto? Entonces yo creo que es una responsabilidad de todos con el país, con la humanidad, enseñar a ponernos en los zapatos del otro, pero no solo desde el pensamiento, sino también desde la emoción. Pero a propósito, eso Santiago y con la experiencia que vos tenés con todo este programa trabajando con tantos jóvenes, a los mayores hoy quejarse mucho de esta generación milenial, porque ser líder abarca una gran responsabilidad. Entonces el mundo le echa la culpa a esta generación, no, son muy perezosos, son muy irresponsables. ¿Qué esperanzas tenemos como sociedad, como ciudad, con estos jóvenes que vienen trabajando en estos programas de liderazgo? ¿Qué lectura le das vos a eso? Bueno, precisamente en Medellín es de esas ciudades que más avanza en los procesos de formación en liderazgo, porque estamos siendo conscientes de la importancia, no solo de tener líderes, sino ciudadanos democráticos que sepan convivir, que sepan escuchar, que sepan comunicarse asertivamente, que sepan ser no reaccionarios, sino proactivos frente a las situaciones. Entonces cada vez hay más personas formando en liderazgo, no solo desde las instituciones, sino desde colectivos en las comunidades, incluso desde los propios hogares. ¿Hay líderes buenos y hay líderes malos? Yo creo que si es malo no es líder, ¿cierto? Porque el auténtico líder es el que es consciente de sus acciones, y al ser consciente de sus acciones, saben que lo que está haciendo tiene un impacto en su vida, en la de las personas que lo rodean y en la del entorno, ¿cierto? Y en la medida en que es líder, sabe que sus acciones deben ser coherentes con el propósito de contribuir a que las sociedades cada vez sean mejores. Pero hay gente que no hace cosas chéveres, pero que para ellos resultan ser muy chéveres, o sea, es que la objetividad ahí resulta compleja. Han de ser líderes desde su perspectiva y luchan por una causa, no sé, los grupos armados, por ejemplo, en sus inicios eso se fue distorsionando mucho, pero ellos estaban haciendo lo que creían correcto y que beneficiaba al resto del pueblo y a la sociedad. Para muchos de nosotros no estaba bien visto, pero ellos convencidos que sí. Bueno, yo creo que hay unos acuerdos a los que hemos llegado como humanidad hace mucho tiempo, ¿cierto? Uno de ellos es, por ejemplo, los derechos humanos o la democracia, ¿cierto? Entonces, al ser acuerdos a los que llegamos, porque ya hemos pasado por las guerras, hemos pasado por violencia, por todo este tipo de situaciones negativas, es porque reconocemos entonces que para que esta sociedad realmente avance y mejore, necesitamos respetar los derechos humanos y necesitamos vivir en democracia. Entonces, ahí es donde entra también la diferencia entre quienes se hacen llamar líderes, pero no son democráticos. Yo creo que el auténtico líder siempre será democrático y cuando hablamos de democrático no es simplemente una forma de elegir un sistema de gobierno, sino que democracia es respetar la diferencia y reconocer la diversidad y renunciar a la violencia como forma de responder a cualquier situación en la vida. Y es eso mismo, no sé, la democracia tal vez lo que nos permita a nosotros, pues como padres, como docentes, incluso como sociedad, saber si un líder puede ser reconocido como tal o si le estamos dando cierto poder a una persona que no lo amerita. Exactamente, es cierto. Ese es el filtro que tenemos que estar haciendo todo el tiempo. Cuando hablamos de dar mucha libertad de autonomía a la forma en que los niños y jóvenes van explorando su propio liderazgo, la propia identidad de ubicarse en el mundo, es precisamente ese tipo de cosas. Cuando, por ejemplo, llega el niño de la escuela y le cuenta al papá o la mamá que su amiguito le quitó el lápiz y que él es de rabia, un sentimiento que es natural, lo golpeó, ahí es donde el padre, la madre o el adulto es donde debe empezar a explorar con él otras posibilidades de responder a esa situación, que no sea mediante la violencia, porque el líder renuncia a la violencia como una forma de responder a cualquier situación cotidiana. Y ahí hay un manejo de emociones. Muy diciente eso y además papel complicado también porque es donde nosotros asumimos ese papel de líderes en nuestra casa, como padres, para convertirnos en el ejemplo del líder que queremos que sean nuestros hijos también. Seguimos hablando con Santiago, vamos a ir a una pausa y ya volvemos a paso a paso. La frase nos dice, aquel que nunca aprendió a obedecer no puede ser un buen comandante. Aristóteles, ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Emanuel, Jerónimo y Simón están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Envíen sus videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas a Paso a Paso arroba telemedellín.tv. Hoy hablamos de liderazgo, conversamos con Santiago, para quien tenga una pregunta también, Santiago, porque lo decías ahora, como buscar implementar la democracia en nuestro hogar. Muchos padres quieren que sus hijos sean líderes, pero ellos no se sienten líderes como padres. ¿Qué otras herramientas podríamos implementar en la familia para buscar incentivar ese liderazgo? No, no, responda a eso porque yo voy a hacer otra tal vez opuesta. Bueno, es importante eso porque a veces los padres quieren hacer las cosas muy bien con los hijos, ¿cierto? Pero también debemos reconocer que ellos tuvieron que haber pasado quizá también por un proceso en el que aprendieran cómo hacerlo. En este momento tienen muchas herramientas en la mano, ¿cierto? A través de la tecnología hay formas de conocerlo, pero también de las escuelas familiares, que cada vez en las instituciones educativas hay más procesos de formación para los papás en estos temas de liderazgo. Entonces, siempre tocar las puertas del colegio a través de las escuelas familiares, en donde también se va a fortalecer este proceso para que las familias aprendan cómo enseñarle a sus hijos a ser líderes democráticos. Es que pensando en lo de Leo, yo me pongo a pensar y siento que a veces no hay un papá más feliz que siendo papá de un hijo líder, ¿cierto? Que convoca, que a donde llega llama la atención, que se roba el show, que es el que los mueve, que es el que los dirige. Y uno dice, ay, tan bonito, tan chévere, y uno lo motiva, y muy bien, y diga tal cosa, y cuente un chiste, y haga el show, bueno, y demás. Y luego, la preocupación de Leo era, nosotros como padres nos hemos sentido a veces buenos líderes, y sabemos que educamos a través del ejemplo qué hacer, pero ¿qué pasa cuando la situación es la contraria? Cuando el niño no quiere, o sea, y los estamos esforzando a toda hora a hacer el centro de atención, a dominar, a no se deje, vea por qué se deja mandar, ¿cierto? Y como con expresiones así, que yo creo que también van aporriendo la autoestima. Si no quieren ser líderes, pues no quieren ser líderes, y punto. Sí, ahí es importante que en las familias no se trasladen los deseos de los adultos a los deseos de los niños, ¿cierto? Lo que hablábamos de dejarlos a ellos, explorar su propia identidad y buscar su propio lugar en el mundo. Entonces, debemos ser muy respetuosos de ese sentir en el niño, ¿cierto? Porque él está explorando su forma de ubicarse y de verse en el mundo, y no necesariamente tiene que ser de la forma en que ellos quieran. No tiene que ser al frente, a veces también es detrás del telón, y detrás del telón, a veces es también donde se hacen las mejores cosas por una sociedad. Hay casos también contrarios, donde son los papás los que no dejan fluir esas habilidades y cualidades de líderes, tal vez un poco temiendo que cojan vuelos solos y que se vayan y que los dejen y que exploren su mundo, cuando es tal vez el deber ser de las cosas, y no nos queda más que aceptar que los hijos son ciudadanos del mundo, y que para eso los estamos preparando, pero padres que amarran bastante e inhiben tal vez el desarrollo de ciertas habilidades de liderazgo, con tal de tenerlos cerca, al lado, en la casa, dependientes más bien siempre de ellos, dominantes los padres hasta el final. Exacto, ahí van a crear una frustración para esas personas, ¿cierto? Es un egoísmo ahí camuflado. Así es. No, es que quería, con lo que dice Moni, pensaba en otra cosa, porque surgen muchas preguntas, el papel de los papás como acompañantes de ese líder, porque es que al líder también se le empieza a subir el ego, ¿cierto? Y entonces es el mejor del salón, es el capitán del equipo de fútbol, y ahí también los padres tienen que jugar un papel importante en aterrizar un poquito a ese líder. A humildad. Ese es otro, digamos, otro papel importante dentro de ese acompañamiento. Exactamente, sí. El ego es el principal enemigo del líder, ¿cierto? Y cuando hablamos del líder en el sentido de que es el que se está proponiendo grandes cosas para sí mismo, para su entorno, el ego es el principal obstáculo para lograr eso que se están proponiendo. Entonces, hay que cultivar siempre una confianza en sí mismo, ¿cierto? Una autoestima, pero con mucha humildad y con mucha prudencia, ¿cierto? Ahí siempre es estar alertas en el momento en el que nos queramos, o los niños y jóvenes se quieran sentir superiores a otros, que debemos decir un momentico, que es que todos somos iguales. Teniendo en cuenta ese concepto errado que muchos tenemos de líder, o que no tal vez sea errado, pero es el primero que se nos viene a la mente, tal vez el primer imaginario, y es que el niño líder es el que manda, ¿cierto? El que impone, el que organiza, el que decide, el que convoca. Si eso no es necesariamente un líder, ¿cómo podemos nosotros empezar en esos niños que se van como formando a descubrir si le apunta a esas capacidades de liderazgo, que cuáles son, o si definitivamente pasará a ser parte de uno más que va a seguir a otro líder? Sí, bueno, es importante entonces que nosotros tengamos claro que todos pueden ser líderes, de alguna manera, y debemos estar atentos a que... Bueno, todos tienen que serlo, que quede claro, todos pueden serlo, pero no todos tienen que serlo. Todos pueden serlos, pero el llamado también es a fortalecer capacidades para que los niños y jóvenes sean líderes, y qué tipo de capacidades, entonces hablamos del conocerse a sí mismo, saber quiénes somos, qué queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, la capacidad de sentir y de expresar esas emociones de una forma asertiva. ¿Cómo se logra ese conocerse a sí mismo? ¿Hacemos un programa? ¿Cómo conocerse a sí mismo? De hecho, el autoconocimiento es la principal capacidad de un líder, porque si un líder primero no sabe quién es, qué quiere, cuáles son sus fortalezas, entonces difícilmente sabrá... ¿Pero cómo enfocamos a los niños hacia el autoconocimiento? Simplemente preguntándoles qué te gusta, qué quieres, y lo que hablábamos, no imponerles lo que nosotros consideramos que es correcto o es incorrecto, sino permitir que él sea quien vaya dando esas propias respuestas a partir de la exploración que él va teniendo en las relaciones con los otros. ¿Sin imponer ni juzgar sus preferencias? Sin juzgarlos tampoco. Ok, autoconocimiento, gestión de emociones. Exacto, inteligencia emocional, la capacidad de comunicarse de una forma asertiva, de pensar consciente y críticamente, es decir, es importante preguntarles también ellos qué opinan, por ejemplo, de las noticias, o qué opinan de situaciones que ocurran en la familia o en el barrio, de esa forma fomentamos la capacidad de un pensamiento crítico en ellos, la capacidad de convivir y relacionarse pacíficamente, lo que hablábamos, responder de una forma distinta la violencia o la agresión, la capacidad de imaginar y crear. Esta es fundamental porque en la imaginación y en la creatividad de los niños y jóvenes está la posibilidad de transformar realidades. Y cuando el niño o el joven, por ejemplo, está explorando sus talentos, que pueden ser no necesariamente enfocados a lo científico o a las matemáticas, sino también a lo artístico, por ahí es una forma también de él estar explorando su creatividad. que es una capacidad fundamental en un líder, no estar repitiendo lo que ya es o lo que está, sino proponiendo cosas nuevas y distintas. ¿Qué pasa cuando un niño es consciente ya de ese proceso? Pues si hablamos de niños ya bastante más grandes, en el caso de nuestra vida real, que ya es consciente, que está en un proceso, que asiste a actividades para fortalecer y a programas de liderazgo, porque por ahí se quiere meter y se quiere encauzar. ¿Cambia un poco la percepción cuando ya hacen conciencia de ello? Porque al principio lo hacen como de manera espontánea. Cuando ya se sienten y se lo creen, se creen líderes. Totalmente. Ahora estaba Estefanía Gil, ¿cierto? Que ya hace parte de Lideros de la Red, que es con los egresados de las instituciones educativas. Y ella lo decía, yo primero reconocí que debía mejorar como persona o que liderazgo es una cuestión de empezar por sí mismo, por mirar qué tengo yo por mejorar. Y ya luego es una conciencia colectiva, ¿cierto? De que mis acciones tienen un impacto en los demás y en el entorno. Entonces siempre estoy cuidando. O sea que es como al revés, ¿no? No es predicar y aplicar, sino aplicar y predicar. O sea, el líder debe aplicar y luego salir a predicar. Sí. Le toca invertir los papeles. Y es un proceso siempre también desde dentro hacia afuera. Entonces cuando ya ellos adquieren esa conciencia, ya no vuelven a ser igual ni vuelven a actuar de una forma igual a lo que lo hacían antes. ¿Cuál es el llamado en general a las personas que no son líderes, que no se destacan como tal, sino que por el contrario han sido seguidores de líderes en cuanto a esa percepción de esos líderes? Porque a veces andamos hoy también de cuenta las redes sociales idealizando a un montón de personas que no podríamos llamar líderes. Entonces creo que también tiene que haber de este lado una formación de públicos, por decirlo de alguna manera. Exactamente, es la conciencia que debe tener la ciudadanía, las personas del común y corriente, de a quiénes estamos eligiendo, a quiénes estamos siguiendo y por qué. A veces también nos venden imaginarios de unos pseudo líderes, pero miramos el líder cómo es como persona, por qué causas está trabajando y vemos que no son causas que estén aportando al avance de la humanidad en el sentido de ser más democrática, de ser más pacífica y de ser más respetuosa de todos. Parte de ese acompañamiento es ver también qué referentes tienen nuestros hijos como líderes. Totalmente. De hacer ese seguimiento, de estar pendientes y acompañar. Quienes nos estén viendo en sus casas estarán muchos papás diciendo esta peladita es una liber en potencia. Mi hija ya preadolescente, adolescente, definitivamente mi hijo se perfila como un líder. Qué rico poderlo ayudar, qué rico poderlo apoyar. ¿Y dónde en la ciudad existen estos espacios para que ellos los impulsemos por ahí? Bueno. Pues así como cuando les gusta, qué sé yo, el biciclose, el fútbol y allá los llevamos, ¿por qué no buscar también espacios para fomentar esto? En las instituciones educativas están los gobiernos escolares, las representaciones de grupo, que es en donde ellos pueden también entrar a incidir en las decisiones de su comunidad educativa. También en los barrios están las escuelas para la participación ciudadana, los semilleros de liderazgo en niños y jóvenes desde la administración. Entonces siempre encontrarán lugares en donde explotar ese liderazgo y renovarlo. O sea, la juventud actual sí sirve, Pablo. Totalmente. Lo que pasa es que de comentario ha existido toda la vida. Ah, claro. Toda la generación. Y en la misma época decían que es que ellos no sirven para nada. Los niños de ahora no sirven para nada. Los niños de ahora. Y siempre sale bueno. Eso va a pasar generación tras generación. Pero eso en qué sirvan o no, yo creo que cada uno concentrese en el suyo y haga bien su trabajo para que verá que eso va formando comunidad. Muchas gracias por estar acá, por hablar de estos temas que pocas veces se tratan. Pocas veces logramos hacer conciencia de ellos y cuando lo hacemos pues nos damos cuenta muchas veces que tenemos un potencial ahí por explorar, por descubrir y por apoyar y acompañar. Nos vemos Santiago. Muchas gracias. A ustedes gracias por estar ahí conectados. Nos vemos mañana con otro Paso a Paso. ¡Gracias!